Ahora nos vamos al plano local en el RIMAC, un sujeto fue intervenido por agentes Perna y Serenos del municipio de Lima tras ser acusado de arrebatarle un celular a una mujer. El presunto ladrón habría atacado a su víctima cuando se encontraba dentro de un taxi en el pasaje Hualgayoc. El detenido fue identificado como Aldair Becerra Cazorla y se investigará si pertenece a una de las tantas bandas de raqueteros que actualmente abundan en esta zona de Lima.